¿Qué tal Paco? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un saludo también para Pamela y para Raúl que te acompañan ahí en el set. Sí, acaba de terminar hace algunos minutos una conferencia de prensa bastante importante de la Federación Peruana de Fútbol, presidida por el señor Edwin Oviedo y que tuvo la participación también del presidente de la Comebol y también de la secretaria general de la FIFA. Se dieron algunos anuncios importantes, pero también aprovechó el momento el señor Edwin Oviedo para un poco tocar el tema de Paolo Guerrero y sobre todo lo que había sucedido ayer, a vísperas del partido, con la visita de Doña Peta, de la mamá del capitán de la selección peruana, que él asumía que necesitaban ellos unos requerimientos de parte de la institución, de la federación, pero que él ayer no la podía atender por el tema de que estaban justamente a vísperas de este trascendental encuentro que felizmente terminó con la clasificación de nuestra selección al Mundial de Rusia 2018 y que habían quedado en que la podía recibir hoy, hoy jueves podía recibir a la madre de Paolo Guerrero para atender todos los requerimientos que ella tuviese con relación a esta defensa que está empezando el jugador, el jugador peruano, pero que aún no había recibido alguna respuesta que Doña Peta le había dicho que iba a preguntar, iba a consultar con su hijo y que le iba a responder para ver si se reunían al día de hoy. Muy extraño, porque si podía esperarse aunque sea un día para poder conversar con los dirigentes de la federación, ¿por qué hacerlo a horas del importante encuentro que iba a sostener? Porque era poner un poco en riesgo la estabilidad emocional de los jugadores. La concentración también de los jugadores. En todo caso, debemos entender también hasta cierto punto a Doña Peta, porque debe estar preocupada, puede ser angustiada por toda la situación que está pasando Paolo, que no es una situación fácil, pero que ha recibido el apoyo finalmente de toda la hinchada y también de sus compañeros de equipo. Sí, es verdad, ¿no? Vamos a quedar, Julio, con este tema de que no fue lo más oportuno, ¿no? Pero creo que tenemos las imágenes, Julio, ¿no? Tú nos indicarás. Sí, cuando ustedes quieran podemos escuchar un poco y repasar las declaraciones del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, con respecto al caso de Paolo Guerrero. Escuchemos. El día, el día de antes de ayer vino la mamá de Paolo a hablar conmigo, lo recibí antes de ayer, conversamos y me pidió una reunión para el día de ayer con la nutricionista, ¿no? Entonces ya justo estamos con el día del partido, entonces le dije que podía ser el día jueves, y podía ser el día jueves, y porque todos estamos concentrados en el partido. Entonces le pedí que nos diera un día de plazo para que no sea miércoles, sino que sea jueves. Entonces me dijo que lo iba a conversar, que lo iba a ver, probablemente que necesitaba que sea el día miércoles, no jueves. Entonces nosotros, entenderán, estamos con todo este partido tan importante también, entonces entiendo que la mamá estuvo un poco ofuscada, ¿no? Es madre y de verdad nosotros, todo nuestro respeto a la mamá, a los padres de Paolo y a Paolo también, y estamos con todo el apoyo. Que nos diga, obviamente, hoy que tenemos el mayor tiempo, seguramente lo vamos a llamar inmediatamente para reunirnos y darle todo el apoyo y todo lo que requiera a Paolo. Porque para nosotros, Paolo, es el capitán, ¿no? El equipo, el líder, que nos ha dado tantas alegrías, entonces nosotros, es nuestro deber, nuestra obligación, en este momento difícil que está pasando Paolo, darle todo el apoyo. A él, a su familia, a todos los que requieren, y además todo el país. Creo que él ya ha sido uno de los artífices que ha colaborado muchísimo, como muchos de los jugadores. Y hoy, ayer, han mostrado que son un verdadero grupo, un equipo, ¿no? Porque lo que ha logrado es el equipo, obviamente, todo lo que son partes, Paolo, todos los integrantes de nuestra selección han logrado esta hazaña, esta gloria deportiva. Así que... Bueno, ahí hemos escuchado las declaraciones precisamente del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Letwin Oviedo, sobre lo que ocurrió ayer con Doña Peta en la puerta de la concentración de Perú. Hay un par de situaciones, Julio, compañeros, de que, de alguna manera, creo que no es el momento para tocarlo. Es más, nosotros manejamos una información interna de un incidente que también ha tenido Jefferson Farfán, el postpartido. Pero, por este momento, vamos a dejar de lado. Y nos parece que es la manera más prudente de celebrar lo que es el triunfo peruano, compañeros. ¿No, Julio? No sé cuál es su opinión con respecto a lo que ha dicho primero el señor Oviedo con respecto a esta situación de Paolo Guerrero y la actitud que tuvo Doña Peta, como siempre, con todo el respeto, que no la compartimos aquí. Creo que todos somos unánimes en eso. Y también novedades de Ricardo Gareca. Julio. Sí, Raúl. El presidente de la Federación fue bastante considerado, ¿no? Dejó muy en claro que le daban todo el apoyo a Paolo Guerrero por todo lo que significa él, tanto para la selección como para el país, que él incluso, el presidente, ha firmado una carta, ha enviado una carta hacia la FIFA, un poco hablando sobre la conducta profesional que ha tenido Paolo Guerrero a lo largo de todo este tiempo, que ha vestido la camiseta blanquirroja, como avalando, ¿no? Como una carta de recomendación, podríamos decirlo, en cuanto a emplear una analogía. Y que, sin duda, ha recibido y va a recibir todo el apoyo, pero que eso también prefería mantenerlo en privado. Y recordó el pasaje del día domingo previo al viaje a Nueva Zelanda, que un día antes recibieron la comunicación de parte del futbolista, que les pidió reunirse junto con todo su staff de abogados y el bioquímico que lo acompañó, con gente de acá de la selección. Y ellos accedieron el día domingo y tuvieron una reunión. Ahora, lo que él manifestaba es que este nuevo requerimiento de parte de la madre de Paolo, que si bien era cierto, era para él este miércoles, por darse tan pegado a una fecha tan trascendental, él había pedido que se postergue hacia el día de hoy, que podríamos decirlo, hasta esperar una respuesta. Hablaba de Ricardo Gareca, Raúl, y hay que señalarlo, que tras la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el contrato del entrenador automáticamente queda extendido hacia el término del Mundial. Pero Edwin Olvido fue muy enfático en decir que él quiere tener a Ricardo Gareca para los próximos, ojo, no el próximo, sino para las próximas competencias clasificatorias, no solo pensando en Qatar 2022. En todo caso, dejó entrever que la pelota, digamos, está en la cancha del técnico argentino, y dependerá de él decidir si continúa o no, obviamente dándole espacio y todo el tiempo necesario, pensando ya en lo que se pueda hacer en el Mundial de Rusia. Pero de parte de la Federación Peruana de Fútbol, más allá del Mundial, está claro el deseo de mantener al técnico argentino Ricardo Gareca. Bien, Julio, gracias por tu información. Como siempre,